adri preséntame el vídeo venga a la de 3 1 2 y 3 estás triste voy a rodar la mierda que tenemos está aquí lloradito ahí va que falsedad no más como ha salido esto no dará el joystick para abajo ya verás que un guapo escucha siempre tengo que acabar yo mal tío yo tengo que reiniciar el punto si yo voy al 13 y yo voy al 13 que tengo delante y se llama iván sabes o leo tiene una flor en el culo tío sí que le llamen adri adri eres un guarro adri me intentan sacar de la carretera tío una edad al joystick que fuera pero como me quieren guarrear tú ahora te puedes poner de pie tú como hay que es el truco no ponerse de pie no cerdos por tanto palante cojones no pero que no siempre me dan a mí y es que siempre me queda la vuelta joder qué cagada chaval me he metido por ahí que no debía nada pues yo así el primerito me voy a poner sentido contrario por qué tío qué putada ahí te queda pepi sentido contrario me pone tío pues yo creo que lo ha hecho más gente es que tú te crees que vas a correr a torcer con un pepinaco a que sí y estás torciendo con esto y ahí en la carretera en la carretera no me parece un cual de estos de niños pequeños que lo acaban con batería lo es es más el motor suena que parece que lo están haciendo con una petorreta con la lengua oye que remontada estoy haciendo ¿no? ooooh, adiós Guille yo estoy el primero ahí, tu guay yo ahí no te ha adelantado Guille ah, que son dos vueltas hombre, claro muy mal que me voy me he ido en la curva me he ido en la curva tú hola, 11 no, yo aquí el primerito tu el tercero tu el tercero, Willy hijo de puta te lo tienes amañado todo te lo tienes que amañado te lo llevas tercero bueno, ya voy cuarto le han metido el miedo en el cuerpo al Tristón pues yo no, yo voy aquí hijo de puta que me echa el pibe escucha para el mierda moto te voy con un corre na' ¿qué te he dicho yo? vas a repitarle escucha tu corre nooo nooo como se pone uno de pie, tío no, no pa'lante pero en el agua nada más ¿cómo que pa'lante? solo en el agua no, pues pa'lante pero que corre igual, así que va a dar lo mismo ¿tú crees? entonces que para tiras un pedete vas a hacer las gradas de atrás ¿tú cómo? no, corre igual, sí ahí va ¿y el puto cuárez en medio, tío? sí, sí, a mí tal vez me ha pasado joder, qué liada, tío ¿vosotros cuándo cambiáis, tío? antes de salir tienes que hacer con antelación si no, te voy a hacer pillado yo primero yo me quedo pillado siempre, tío cuando saco las ruedas del agua pues de puta ha ido pegando ese tío ya, voy a luchar por el tercer puesto y poco más la suerte que tengo yo, mira es que no es aquí ni nadie es que es oscuro ¿por qué? ¿qué te ha pasado, Madrid? coño va a arreglar una segunda plaza en ámbago y tengo aquí la venta hijo de puta ahí va, ahí va y he metido la rueda sin querer en el asfalto, tío qué puta hada qué putada, tío qué catástrofe qué catástrofe ahí uno en la meta dando por culo, os lo digo